bienvenidos en este nuevo tema hablaremos acerca de dos puntos muy importantes en la enseñanza de lengua extranjera estamos hablando acerca de behaviorism y universal grammar como sabemos ya habíamos hablado acerca del método abdolingual el abdolingual method está basado en esta concepción de la psicología llamada behaviorism el cual fue concebida por el psicólogo americano G.B. Watson en el año 1924 una parte principal de esta concepción de la psicología y también dentro de la concepción de la enseñanza de lenguajes era que el uso del lenguaje podía ser condicionado ya que el lenguaje en sí mismo estaba modelado o basado en hábitos y patrones de estímulos y respuestas todos estos podrían ser manipulados para llegar a un condicionamiento de esta forma por decir si tenemos una clase como en el método de abdolingual method los estudiantes hacían muchas prácticas de repetición acerca de cómo pronunciar una frase o un ejercicio de modo que a través de esas prácticas lo que se trataba era de conseguir los hábitos adecuados pero después con la evolución de la lingüística y de la psicología cognitiva Abraham Chomsky alrededor del año de 1959 él vino a criticar un trabajo que en ese punto era un trabajo fundamental dentro de la concepción del behaviorism o conductismo para el año de 1959 el psicólogo americano B.F. Skinner vino a escribir un libro llamado A Verbal Behavior este libro fue criticado duramente por Chomsky quien escribió una crítica en 1959 debatiendo en la concepción que tenía Skinner y toda la escuela de el conductismo acerca de la adquisición de una segunda lengua fue tan grave la crítica que hizo Chomsky que ocasionó que la concepción del conductismo dentro de la enseñanza de segundas lenguas cayera en total desuso Chomsky trató de proveer una crítica pero a la vez trató de proveer su visión su concepción de cómo se adquiría una segunda lengua parte de la teoría de Chomsky para poder explicar este punto está en la concepción de lo que en ese momento se llamaba de Language Adquisition Device mucho más tarde esto se vino a cambiar el nombre a Universal Grammar Chomsky en ese punto puso la crítica muy válida que un lenguaje en este punto un segundo lenguaje no se puede aprender por imitación así como como se concebía que un lenguaje materno también se adquiría por imitación Chomsky dice bueno si ese es el caso como podemos explicar que los niños pueden adquirir un lenguaje de una forma tan completa y precisa cuando ellos tienen estímulos y tienen ejemplos por parte de sus padres o por parte de adultos que están a su alrededor de una forma a veces gramaticalmente incorrecta o de estímulos que son muy insuficientes como para poder justificar la total éxito en el aprendizaje de su idioma materno a causa de esto esta posición que después se vino a concebir también como nativista de la una adquisición tanto de primer lenguaje o como de segundo lenguaje o como de segundo lenguaje vienen métodos como el de Natural Approach de el lingüista americano Stephen Krushing el cual hablaremos un poco más en un próximo recurso la referencia en la cual me he basado es esta la que tienen en este momento aquí y hemos llegado al final de este recurso y les doy gracias por haber podido presenciarlo